Música Te desmadran a tu sobrino Ay pancha Martín ¿Qué pancha quieres verdad? ¿Qué pancha quieres verdad? ¿Qué pancha quieres verdad? ¿Qué pancha quieres verdad? ¡Suscríbete! 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 De hecho la canción esa es a Shirai Triste Casi al final dice ¡Mira mis ojos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo hemos tenido la leyenda de Charro Negro? ¡Suscríbete! 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 ¡Guerra de amantes! ¡Daisy contra Ligi! ¡No ya gané! ¡Pero no hay guerra de amantes! ¡Y lance cosas! Esa si es pareja a canon ¿Lo english por la princesa de Sara Salandes? Sí, Sara Salandes ¡Ya jugué el juego de hecho! El de Mario de Aljeimo del primero ¡S какие? Super Mario Land ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Mira, dice ¿Estás de mí? A mí me agrada el guillo Yo le quería dar un balanazo a todo Además que se me adelantó ¿Estás eligiendo la ruta? ¡Oh! ¡Qué rezo! ¿Estás jugando? ¿Me vas a parar en esta noche? ¿Te refiero a mi familia? ¿Tú que lo vas a juntar? ¿Tú que lo vas a juntar? ¡No! ¡Soy insecto! ¡No! ¡Ay, me reboso! ¡Casi me golpea! y 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